El momento de la muerte que tenía que venir algún día, pero que nos duele que haya llegado, la del expresidente ruso Gorbachev. Hay que recordar una vieja estrategia que tienen los déspotas de todos los calibres. Y es que cuando se sienten acosados por las circunstancias, cuando es evidente que no están cumpliendo sus promesas populistas, cuando no tienen argumentos para enfrentar la realidad, acuden a la estratagema de un gran conflicto de alguna naturaleza que les dé respaldo popular. Putin lo ha hecho así varias veces, es lo que nos cuentan los especialistas, y ha propuesto varias guerras e invasiones solamente para ocultar el desasosiego de las fuerzas vivas de Rusia por un gobierno que no les funciona, y en este momento les funciona menos. Y una de las estrategias que adelantó Putin cuando se vio rodeado por las circunstancias fue la invasión a Ucrania, lo que se suponía que iba a ser un paseo de la victoria. Otro, como el de Crimea o el de cualquiera de las operaciones militares que había intentado Putin con anterioridad. Ucrania iba a ser presa fácil de Putin. Lo que no imaginó jamás fue la capacidad de resistencia de Ucrania y la reacción del mundo. Un mundo que es bastante perezoso para enfrentar las fuerzas radicales de izquierda, esta vez lo hizo y enfrentó a Putin y le dio armas y le dio medios a Ucrania para defenderse del invasor ruso. Y esto lleva ya seis meses y está causando estragos en la población rusa y está produciendo los efectos contrarios de los que Putin se proponía con la invasión. En lugar de conseguir solidaridad de su pueblo, en lugar de mejorar su situación, está en una bastante complicada, aunque las estadísticas y las encuestas que ellos hacen dicen que la aceptación que tiene Putin en la población rusa es del 83%. Pero si bien Rusia está tratando de evitar y consiguiéndolo al menos por el momento, el colapso económico está en una situación económica supremamente difícil que revierte sobre la situación económica de la gente. Pero todo esto va encaminado a repetir otra vez, cuidado con los efectos distractores de los gobiernos desesperados. Nosotros tenemos plena constancia de lo que ocurrió en el Perú. Sánchez Cerro, que había tomado el poder a la fuerza para tratar de conseguir popularidad en el pueblo peruano, invadió Leticia y le declaró la guerra a Colombia. Le fue muy mal. Tarapacá y Huepi fueron la tumba política de Sánchez Cerro, pero el objetivo era claro y la técnica es clara. Todo esto lo decimos para prevenir a la gente sobre lo que pueda pasar con Gustavo Petro y con su equipo. Se sienten acosados por la realidad. Se dan cuenta de que no han cumplido ni pueden cumplir la inmensa mayoría de sus propuestas locas, las que le hicieron a la gente para ganar las elecciones. ¿A qué acudir ahora? ¿A qué estratagema? ¿A cuál acto espectacular de alguna naturaleza? Bueno, ya hicieron uno que fue la unión con Venezuela y los abrazos que se dio el embajador de Colombia en Venezuela con Maduro y eso les parecía que podía traerles mucha ventaja política. No se las trajo y no se les va a traer. La situación de Venezuela queda a vez, cada día queda más al descubierto y más al descubierto los efectos que produce un gobierno de esa naturaleza como sería este gobierno de Gustavo Petro. Entonces, ¿qué le queda? Cuidado. Los déspotas acosados acuden a este tipo de estrategias. En la Argentina, Galtieri no sabía qué hacer. Estaba en muy mala situación. Le declaró la guerra a la Gran Bretaña, invadiendo las Malvinas en la certeza de que la Gran Bretaña no reaccionaría. Para mal de sus culpas, la Gran Bretaña estaba dirigida por la señora Thatcher y el presidente de los Estados Unidos era Ronald Reagan y eso terminó muy mal para Galtieri y muy mal para la Argentina. Pero es el procedimiento, es la técnica, es la estrategia. Crear un hecho, crear un hecho grave para distraer la atención sobre lo que no quiere el déspota, el tirano, el partido dominante. Que se vea, que quede al descubierto, que golpea a la gente para producir un efecto político indeseado. Lo decimos pues, otra vez, cuidado con las relaciones, reacciones de un gobierno rodeado por las circunstancias, exasperado por los fracasos, dueño apenas de su capacidad para hacer el mal en grande escala, para tratar de distraer la atención pública. Ya el próximo 26 de septiembre habrá una marcha en varios lugares de Colombia para protestar por los desafueros del gobierno y protestar por su reforma tributaria que va a crear tantos fracasos. Tal vez la reforma tributaria era un expediente. Es decir, mire qué generosidad le va a quitar la plata a los ricos para dársela a los pobres. Quedo demostrado que golpea principalmente a los pobres sin perjuicio de que también sea desastroso para los ricos. ¿Qué hará Gustavo Petro desesperado? ¿Qué hará ante las evidencias de un gobierno negativo, de un gobierno que no gobierna y que empieza a quedar patente ante la opinión? Cuidado, las reacciones de los tiranos ante los momentos de crisis que tengan. Lo que está haciendo Putin a lo que acude el tirano de Corea del Norte que se está aliando con Putin para que la gente olvide, por lo menos transitoriamente, que tiene hambre. Ese es un olvido muy difícil, pero las circunstancias son esas. La técnica es ese y el cuidado que hay que tener es máximo ante una circunstancia parecida.